Hola mis bebés, ¿cómo están? Yo soy Carlos Briano, estoy aquí en mi nueva habitación Y ahora solo voy a vivir con la chaco, pero les voy a extrañar mucho a Gaby Para quien no sabe, Gaby es la voz del conejotazo Y pues ustedes dirán, Briano, ¿por qué subes un video así de pedorro? Mira, ni siquiera estás peinado Exacto, no me he bañado en tres días Esto de la mudanza me tiene agotado Ya saben cómo es esto de mover pelucas, tacones y todos los bestiazos A esto súmale que vienen los YouTube Rainbow Awards que ya están disponibles en mi página Digo nomás la convocatoria para los que ya hacen videos Y pues ya todo tranqui, por fin mañana voy a trabajar, lo juro, voy a ir a trabajar Y ya sé que no he subido video desde hace rato y que este video pues está más chilero Pero la verdad es que no podía dejar pasar más tiempo Pues este video la verdad es nada más para decirle a mi hija feliz cumpleaños Yo sé que estamos en el camino oscuro, en la humillación del dinero, recién cambiadas de depa Sin estufa, sin muebles, sin comida Ya sabes, divertidas como nosotras Son tiempos de creatividad Y pues bueno, si no sabes quién es mi hija Es Ayako, es la gorda que hace los videos de tu realidad ¿Qué por qué es mi hija? Porque la niña cuando llegó al DF pues ni siquiera sabía cocinarse un huevo Aparte de que es bien huevona, bien cebosa y así, le gusta que le hagan todo Y obvio, como toda niña chiflada, le encantan las papitas y tragar cosas que estén bien sabrosas Igual que a la Richie Pipe, pues me tocó enseñarles un poquito de cómo es la vida de verdad Uno sufre, uno sufre Ya estoy bien vivida, mi hija Y la verdad, mi hija, es que me siento muy, muy orgullosa de ti Porque desde que llegaste aquí conmigo, aquí a mi regazo Desde que te parí aquí, de aquí saliste He visto un crecimiento profesional, personal, humano, enorme Digo, tienes tus cosas y eres bien jota Pero pues así me tocó, así tengo que aceptarte, mi hija Y pues así ya sabes que te quiero mucho, te tengo aquí en el corazón Chavas, la verdad es que es medianoche Es mi primera noche aquí en el DEPA Y pues bueno, yo sé que tal vez no es lo más indicado porque no está preparada Pero yo les quiero presentar a una persona que no conocen La mamá biológica Una saca putativa adoptiva Sus dos mamás juntas por primera vez La Héctor, Dios te bendiga Un beso, un fuerte abrazo y te quiero mucho Yo creo que lo más divertido es cuando Héctor dice mamá y las dos decimos qué Bebé, la verdad es que te queremos mucho y esperamos que te la pases súper, súper bien Digo, ya sabes que estamos súper humilladas Pero en el DEPA tienes un chingo de amigas y a ver cómo se arma el pedón Si tú no conocías nuestra historia, dale like a este video Porque como familia que seamos, tenemos que ser bien unidas No olvides publicarlo en todas tus redes sociales En especial en Twitter Arroben a HCO y póngale feliz cumpleaños a HCO Vamos a ver qué pasa Si me quieres dejar algún tip de cómo sobrevivir a la mudanza Déjamelo aquí abajo en los comentarios Y por supuesto te recuerdo que tú y yo en familia somos el movimiento Suscríbete Suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias!